Me acuerdo, me acuerdo de todo. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío, es que es complicación. Es la vive. La guerra que libramos. La sabiduría excesiva. Necesita otra clase de soldado. Conocimiento no equivale a la sanción. Queremos gente con destreza. ¿Sabes cómo limpiar un paraprisa? Para asumir amenazas que ni siquiera sabemos que existen. Necesitamos a alguien capaz de entrar en un tornado. Y salir por el otro lado como si fuera una ligera brisa. Te lo simplificaré. Tú reparte leña. Y trata de ir en plan guay. Mientras lo haces. Te lo haces. Y piensas más de lo que sabes. Eso es pan comido. Y lo bueno que tiene esta grilla es que no es un ejército uniformado. Un ejército con fusiles. Eso ya no vale para nada. La vida, las fusiles, meten 10 bombas, no valen para nada. La voz y el liderazgo y la esperanza en un futuro, en una luz, algo, es lo que sí vale. Quiero montar una brigada. ¿Qué en viento, guerrilleros, meten las armas? Escucho. Una brigada pequeña. De cinco o seis hombres. Un partido mundial de los guerrilleros, las baten las armas. Un partido de millones. ¿Os vais a enfrentar a 40? ¿De algo hay que morir? Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. ¡Vamos a la guerra! Los chavales, ¿qué os mola la zonita? Un merendero satánico. No sé, no lo has dejado, pero bueno, una de camino, ¿sabes? No está mal. Jesucristo dijo frecuentemente que no habría enigma y no habría misterio que no fuera a rebelarse. Pero bueno, generalmente hay cientos de miles de enigmas y misterios sin revelar. Hace nada se sumó el cadáver de Napoleón y se halló un microchip en su cabeza, implantado. Es un poco grande, parece que no, pero la casita está tocha. A ver aquí qué coño hacían, pero no sé en qué época, ¿eh? Pero le enclave es de los Illuminati 5 mínimo, ¿sabes? Como se va a saber, sabrá algunas cosas que quieres que sepan, no todas. Misterios, no solamente de... Cambios de material ahí, de... Van y frustraciones en alguna historia, ¿sabes por ahí? Gris, marron, gris, ¿sabes? Y no porque me toca, ahí hay una letra de tiburón, nada, para que me va a ver. Los margazos de eso. Todo encima de las rocas duras de cojones, ¿sabes? Bueno, de cojones no. Las rocas duras, encima, las historias. Como siempre. Arqueológicos. Eso lo revelaré yo con la ayuda de Dios. Las pirámides, en la Luna, en Marte, en la Tierra, la nave está al terrestre, la polvente. No me vais a decir que estos paisajes no son dignos de Star Trek, ¿no? Aquí, en la zonita seleta, ¿sabes? Para que no se diga, primo. Vamos a buscar el río porque, si no, la cosa se va a poner fea. Mira, ahí hay otro material más rojizo, ahí enclafetado por la cara, ¡pam! Con estas cosas, más adelante a la que pilote el dron, con las gafas de FPV, vamos a ver, las cositas bien hechas, ¿sabes? Quiero montar una brigada. ¡Guerrilleros, guerrilleros, ¿qué pasa? Escucho, una brigada pequeña. Tienes cinco o seis hombres. ¡Un partido mundial de los guerrilleros, la verdad, es un partido de millones! ¿Os vais a enfrentar a 40? ¿De algo hay que morir? Dejad la placa en casa. Nadie sabrá jamás lo que hemos hecho. No vamos a resolver un caso. ¡Vamos a la guerra! ¿A qué te dedicas el canto? Vendo biblias. ¿Vas a alejarme de todo esto y hacerme una mujer de centro? No, únicamente pretendo llevarte a la cama. ¡Gargo! 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 No puede matarme. Spoiler. Ya no. ¡No lo sé a mí! Encontrad a esos cabrones. Matad a sus familias, a sus hijos. Tengo que acabar con esto. ¿Por qué no me dijiste que eres Paul? Te estoy protegiendo. Paul, que no se vende es como un perro con rabia. No hay que solidificarlo. Verificarlo. No te vayas. No me dejes. Los Ángeles es mi destino. ¿En serio? Carlos, 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 ¿qué es el lado de la piel? ¡Quiero que las encontréis! ¡Don, cuidado! ¡Qué es el lado de la piel! Usted no diga en Toledo, Alberto Canosa. Porque verá que la gente, como si fuera un calambre, les da un shock. Y no, 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 no. Y terror, se pone en blanco. No, 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 yo no quiero uno. No hay los obeliscos, los cuerpos de gigante en las rocas, la desaparición de los saurios y la creación de los saurios, qué pasó antes del diluvio en todo el planeta. Bueno, hay tantos misterios que dan miedo a muchas organizaciones que se han, con un sistema actual, se ha montado con bestialidad. O sea, lo que ustedes conocen puede decir que el 90% es mentira. Es estupidez, teoría, barbaridad. Ha sido mentira. Es como la política, como todo, ¿no? Todo una falsa, un fraude. Bueno, es un desastre. ¿Pero que cómo se van a revelar en un espacio misterio? Pues le voy a decir, sencillamente, porque todo está grabado. Desde el principio de Adán y Eva, desde el principio de hace seis mil años, en el Edén, se grabó así. Toda la humanidad conocerá toda su historia, pero real, con pruebas, videntes, filmaciones, detalles, todo. No solamente la cuestión arqueológica, los gigantes, la cueva de Hércules, la mesa de Ramón, Rodolfo, la nave está a través de la Luna, todas esas cosas que la gente está pendiente, bueno, y teorizan mucho, pero no llegan al fondo. Llegaremos. Llegaremos. Pero claro, hay muchos más clínicos, muchos, que se revelarán. Viajeros del tiempo. Se ha filmado toda la historia completa de la humanidad. Toma.